Que si ustedes traen un papel donde autorice que pueden tomar las obras Que si no traes un papel donde autorice que la presidencia te mandó No, ahorita yo estoy hablando con el dueño y ahí viene el dueño para acá Pero no nos puedes enseñar el... Nosotros estamos quitando los que tenemos permisos de los dueños ¿Cuáles son? Que son estampados No le estamos tocando Sí, pero ahorita iban a quitar a aquel y aquel no tenían el permiso Fue una equivocación Se mandaron a aquel porque aquel ya está el permiso del dueño Nuevas, todas las cosas Ok Sí, le digo, nada más tráigame el papel de los bares que son Y dígame quién es y que venga el dueño a decirlo Ok Si este no hay permiso de quitarlo porque está tomando medidas Si este no hay permiso de que tomen medidas El dueño no ha dado autorización A mí me mandaron, a mí... Sí, pero por eso le estoy diciendo, yo soy el encargado de este bar Para ti es con el de la Generalita Roja, ese es el director de Obras Públicas Pero él ya sabe, ya le dije yo a él De todos vamos a hacer un inventario en su momento Si legalmente los podemos mover, pues se tendrán que mover Porque dice, me dice él que primero Que porque ya tiene autorización de los otros Pero ese no tiene autorización de hacer nada Estamos tomando medidas Si legalmente ya los podemos mover Se moverán y se entregarán un inventario previo ¿Quién los mandó? ¿Quién los mandó a quitar todo eso? ¿O a hacer todo esto? A toda la gente se contrató a través de Obras Públicas ¿Por medio de la Presidencia? Así es Ok